Hola, muy buenas a todos gente, soy Cristo HD y os voy a informar sobre Smites. Hay aspectos nuevos en oferta a partir del 1 de abril, chicos. Disfruta de un 25% de descuento en estas pieles tanto en PC como en consolas, ¿vale? Estas skins. Van a estar en ofertas a primeras de abril. No sé cuándo se terminará la oferta, pero os voy a informar ya mismo. Así que vamos a disfrutar de un 25% en la piel de Solticio de Hell. El personaje de Hell, ¿vale? Estaba en 400 gemas y ahora está por 300 gemas. Después tenemos también el Privatir de Tyr, ¿vale? Que es la skin de pirata de Tyr. Y estaba en 400 gemas y se nos van a quedar en 300 gemas, chicos. Y después también tenemos la Ira de Balaya de Thor. Estaba en 250 gemas y ahora lo tenemos por 187 gemas, chicos. Disfrutar ahora de un 25% de descuento de estas skins, ¿vale, chicos? Porque no sé cuándo las van a quitar, así que aprovechadlo. Tanto en PC como en consolas, ¿vale? Y vais a tener el link de la descripción debajo de este vídeo. Aunque yo os voy a poner las skins en grande, ¿vale? En pantalla más grande. Y lo vais a ver muchísimo mejor, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias a todos. Y espero que me dejáis un grandísimo like. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos!